Yo creo que a todos los hombres Se le pasa lo mismo que cuando van a ser padres Desean tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambia de opinión Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Echa de una arma en cabello Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se casara mi niña Vestida de blanco al niño Recordaré que soñaba Porque al nacer fueron niños Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve Lo hace paciente a querer Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Mi niña bonita Eres mi niña bonita